Acelera Nacía en una tierra musical, donde la alegría predominaba Los músicos entre ellos se ayudaban, no se estiraba el sol de criticar Las vidas se resumen uno mismo, no te dejes provocar por la maldad Por eso sigo pa'lante, con sentimiento y sinceridad, yo siempre tengo que entrar con la verdad Y cada cual con su mecánica, y cada cual con su H natural Fue el mundo poniéndole bomba, fue el mundo puesto a estudiar Yo sé que estoy preocupando, que estamos dando que hacer, que estamos dando que hablar Mira, ahora en paso, que llevo manana, vamos a trabajar Oye que te lo digo, que yo la canto y la bailo Oye que te caliento el dao, pipi que te está mandao Pónganse, zumba o Que la grima está creante Oye bien Pónganse Aquí hay una tradición y vamos a respetar el sol Pónganse Cuba Pónganse Oye, defiende tu música cubana, vamos Pónganse Debo manana Debo manana Pónganse Échame un look y nene Y mira como vengo Eh, vengo con la intención Pájala Ya se moverá el bailador Ya se moverá el bailador Traje Traje mi arma letal Mi música y voy a cerrar Y mira como vengo Y tengo lo que tengo Por eso me mantengo Y esto es de afrocal Vamos a ponerle bomba a ti pero Sé original Y mira como vengo Pero que mira como vengo Por eso me mantengo y bien Y ahora mira lo que es la E Para la ría, para la ría, mano para arriba Mi cuba completa y dice Y mira como vengo Acelera Vaya Y ahora mira lo que es la E Esto es Marana Blue Para los Timberos Y mira como vengo Del mundo Pa' mi gente de Perú, Italia, Francia Y ahora mira lo que es la E Pa' mi parándula de búa Y mira como vengo Oye Esto se dice y no se cree que Y ahora mira lo que es la E Dale babucho Vamos para allá Y mira como vengo Y ahora mira lo que es la E Regañando Oye Para todos los Timberos Escuchen bien esta diada La traigo de corazón Mi coro viene campana Que va Yo me siento preocupado Que va Con lo que está sucediendo Que va Se está perdiendo valores Que va Se está perdiendo el concepto Que va El hombre no es más hombre Que va Porque tenga guapería Que va El hombre bien se destaca Que va Cuando regala su cortesía Que va Algunos que hoy en día Que va Se suben en tu tarima Que va En vez de argar sabroso Que va Que va Que va Que va Que va No es de en rap Que va Ni tampoco competencia Que va Que va La música es mucho tanto Que va Que va Que va Que va Que va Que va bien sabroso, a mi modo de improvisar, para esto no hay que ser lindo, lo que hay que saber cantar, aplauso pa' todos esos grandes, que llegaron sin maldad, eso no fue tira-tira, eso fue saber trabajar, y ya para terminar, te lo explico bien concreto, la guerra no hace al hombre, al hombre lo hace el respeto, si tu no quieres meterte en candela, si tu no quieres buscarte un problema, respeta, respeta ahora, si no sabes no te metas, si tu no quieres meterte en candela, si tu no quieres buscar tu problema, respeta, si ya no hoy te he inventado Dime cuál es tu faceta, respeta Si tú no quieres buscar tu problema, respeta Ahora yo te traigo mi receta, Manana Blue, aprieta Ay, dice, dice, que mi timba se respeta, regañando Respeta, salga la mano que te quema Salga la mano que te pica un gallo, soy timbero Managero, súbelo Respeta, esto es Manana Blue Salga la mano que te quema ¡Arriba, búa! ¡Respeta!